Buenos días, buenos días desde el Cabo de la Vela, miren qué hermosa vista la que tenemos, esta es nuestra zona de camping, ya estamos haciendo un cafecito, cafecito en nuestra estufa, ya lo hicimos, acá está Camilo. Buenos días, bueno estamos acampando, como se han dado cuenta en todos los viajes últimos de la costa colombiana, hemos acampado muchísimo y les quiero mostrar la zona de camping, qué es lo que tienen, para que ustedes cuando vengan sepan más o menos cómo es. Bueno aquí está este pote de agua grandísimo, es para limpiar los baños, como tal no hay acueducto, o sea no sale agua normalmente las llaves, y estos son los baños, y esta es, esta es si ustedes quieren pasar la noche en chinchorro, también lo pueden hacer, estos son los chinchorros, y esta es la zona del restaurante, y donde usted también puede cargar los celulares, bueno aquí manejan una planta eléctrica, donde en la noche pues van a tener luz, no van a estar a oscuras, y bueno lo más bonito es la vista, la vista frente al mar, también el lugar ofrece habitaciones, creo que son 35 mil pesos por persona, y el chinchorro son 25 mil pesos por persona, el camping son 10 mil pesos por persona, entonces estamos, escogimos lo más barato, como siempre lo hacemos, y miren allá, allá se ve el cabrón. Bueno estamos felices en esta playa, miren como esto es, parece casi una piscina, a esa punta, ya no está, bueno este es el faro, y esta es la punta es como el cabo, la verdad estamos básicamente solos aquí, hermoso. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estoy aquí con la niña Guayú, ¿Cómo es el idioma? Guayunayque Háblame algo en Guayunayque Guayunayque Diga, viajemos más en Guayunayque ¿Cómo? Viajemos más ¿Cómo? ¿Entendieron? Dicen que este idioma Este idioma se escribe Pero se pronuncia diferente Como en inglés, ¿cierto? Y tiene unos apóstrofes Unas cosas en las letras Que eso le hace cambiar el idioma En la pronunciación, ¿cierto? De las vocales Miren qué hermosura las niñas Ellas tejen ¿Ustedes tejen? Ahorita les muestro el video Ahorita les muestro cómo queda el video Ya quieren ver cómo se ven ahorita en el video Miren las cosas que hacen tan divinas Miren las manillas Y todo el tiempo piden que le compren manillas ¿Cierto? Sí Hermosas Y bueno, me tocó comprarles a todos Porque no me perdonaron Que yo solo le comprara uno Ah, yo Bueno Pero tienen para cambiar Para poder comprar a cada uno una manilla Hay manillas de mil, de dos mil Depende del trabajo Nos vestimos así para muchos eventos típicos Ya sea en la salida de una majayu Una junta de palabreros Ya, gracias Matrimonios Matrimonios Encuentros Entre una familia con la otra O sea que ese maquillaje es algo especial Sí Es la puesta de la mujer Ah ¿Y con qué se lo hace? Es con una pirita que viene allá del cerro de Nazaret Bien lejos cerca Nazaret es más allá de Punta Gallina Sí Exacto ¿Y en la punta? ¿Y en la de la cara? No Hermosas Que felicitamos Es tan orgullosa de esa cultura tan bonita Gracias Muy bonita es todo ¡Hola! Bueno que estamos aquí en Playa Dorada Esto es cerca del pilón Aquí en el Cabo de la Vela Una arena dorada Como dice su nombre Un color hermoso Muy tranquilo Estamos básicamente solos Por ahí cinco personas más No más Esto es hermoso Se los recomiendo ¿Cómo llegar aquí? Bueno Desde el pueblito El Cabo de la Vela Del corregimiento Donde nos estamos hospedando Hay unas motos Donde te traen hasta acá Por 15 mil pesos Ida y regreso cada persona Decidimos tomar Relajadamente Porque también te hacen el tour En un día Te llevan a cuatro sitios Nosotros quisimos relajadamente Estar hoy acá solamente en esta playa Allá a mi espalda Está el pilón de azúcar Es muy famoso también Se puede subir Y ver una vista espectacular Y también pues una recomendación No llevarse Cuando vengan acá No traigan gorro de paja Ni esos gorros así Que se los puede llevar el viento Porque lo pueden perder Entonces vengase con una gorra así deportiva Que la puedan sujetar bien a su cabeza Y bueno vamos a pasar acá el día Y les vamos a mostrar un poquito Pues del lugar tan espectacular Aquí en la gorra Y ese es el pilón de azúcar Que les hablo Se sube por acá Pa 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 Y llegan allá Lo que sí veo Es que está un poquito Difícil la subida Y no No tenemos zapatos correctos Pero bueno Vamos a mirar A ver si de pronto Nos animamos a subirlo Y miren El color del agua De esta playa Es un lugar tan paradisíaco De esta playa Verdad esta playa es dorada O de su nombre Mire esta Es de típico De acierto Y el contraste Del agua El color Con el color De la playa De la arena Es una cosa remosa O sea Estamos solos Básicamente aquí Si miren De verdad La arena No se si alcanza A ver a Casper Ni agua Es dorada 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 La arena Y es El mar es divino Mire Bueno hay gente Que nosotros Es que somos Anti-tour De Que nos traigan Y 15 minutos Aquí Y luego 15 minutos Subiendo a otros No sé Bueno Media hora Yo creo que se tardará Uno en subir El pilón de azúcar Luego corra para una playa Luego corra para la otra Nosotros no somos De ese plan Entonces Nos gusta así Relajado Que podamos Estar acá tranquilos El tiempo que queramos Ahorita estaba Llenísima La playa Porque llegó Un tour Entonces Se llenó Pero luego se volvió A desocupar la playa Para nosotros Solos Y voy a subir Al pilón De azúcar Miren hay que llegar Hasta allá arribita Ay Se siente mucha brisa Parece ser Que Camilo Camilo primero me ha dicho Que no Y parece ser Que ahora si quiere subir Vas a subir Vas a subir Y llegamos Aquí Al pilón de azúcar Miren que vista Tan espectacular Una panorámica Las voy a ver Hace mucho viento Y bueno Aquí las mujeres Guayú Me van a hacer Una ¿Qué me van a hacer? Una figura Una figura Ellas se pintan La cara Para cosas especiales ¿Cierto? Sí Por ejemplo Para matrimonios ¿Sí? Sí Uy huele a raro ¿Qué es? Es cebo de ovejo Con hongo Con la cera Y lluvia Ah Y eso Es también Para que no se queme La cara ¿Cierto? Sí Yo lo he visto Ya ¿Cómo quedé? Bien Tienes Las perificios Que tienen que hacer Estos señores El agua de mar Se mete por acá Y mira Por donde tiene que pasar Ya nos estamos Devolviendo Pero no O sea Es súper difícil De verdad Transporte acá Mire Allá va Camilo Pero hay que pasar Un pozo grandísimo Y hoy Vinimos A otra playa Porque ustedes Pueden venir A varias playas Aquí en el Cabo de la Vela Hoy la visita Es a esta hermosa playa Que se llama Ojos de agua Miren el color Del agua Tan espectacular También se puede ver Una piedra Que tiene forma De tortuga Que se llama Piedra de tortuga Y pues nada Vamos a pasar Acá el día Disfrutando del sol De la arena De la arena Así es Y bueno Más tarde Vamos a ir A El Faro Donde se puede ver Un atardecer espectacular Esperemos que Estas nubes Se corran Y nos dejen ver Un atardecer Como los que hemos visto Estos días Aquí en el Cabo de la Vela ¿Cierto Camilo? Sí De verdad Los atardeceres De aquí Son encantadores Maravillosos Yo nunca había visto Unos atardeceres Así acá En mi vida Los había visto Si no los he visto Aquí en la Guajira Y bueno Les estaremos contando El transcurso del día Lo que vayamos viendo Y se los vamos a ir mostrando También Y bueno Como llegamos acá En moto Ustedes tienen En el Cabo Contratan una persona Con moto Para que los traigan A las diferentes playas Y les hagan Pues los recojan Los traen Y luego Los regresan Otra vez A ese lugar Donde se están quedando Nos cobró Nos cobró Esta ocasión 20 mil pesos Por cada uno Porque vamos a ir A dos sitios A este vinimos Y luego nos va a llevar Al faro Entonces en esta ocasión Nos cobró 20 mil pesos Los dos trayectos Que nos pareció Sin precio Justo Justo Otra cosa Si ustedes traen carro No O sea Traten de no moverlo mucho Porque hay unas partes En que Son muy feas Y se puede dañar el carro Entonces Contraten a esta gente De las motos Que de verdad Es un buen servicio ¿Cierto Camilo? Sí, muy bueno Ajá ¿Cierto Camilo? Miren Este es el sol Ay Salió Miren Este es el sol Ay Mira cómo Acá Acá Voy a investigar Porque dicen Cabo 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 Cabo